Bueno, Lera, ¿y no crees que para antes del curry, que es un plato fuerte, deberíamos preparar un primer plato? Sí, tengo casi todo preparado. Me parece que setas. Ah, pues entonces yo hago de pinche y tú de jefa de cocina. Así aprendo y te ayudo. Bien, si puedes aprender algo. Por supuesto. Mira, primero de todo tenemos el aceite humeante. Humeante. ¿Eh? Y vamos a echar en esta cazuela de aceite humeante, me ayudas con una cuchara, el ajo. Seguimos con los vampiros. Quiero decir, sin ellos. Tanto ajito. Muy cortadito, veo. Muy cortadito. Muy pulverice. Exacto. Se remueve el ajito, se remueve el ajito. Con cuidado, que no se arrebate. No. Oye, y todo esto de la China, que nos hemos quedado en una media conversación, que a mí me apetece mucho, ya que hemos pasado de Egipto, de Canarias, de todas partes. China ahora. China, pues mira. Mira, en el 68 yo fui a Hong Kong. Y entonces, en ese afán de probarme si yo me podía ganar la vida en Hong Kong. ¿Ganarse la vida en Hong Kong? Es un poco curioso. Sí, sí, ya que me había ganado la vida en tantos sitios, de repente dije, yo puedo volver a ser joven y ganarme la vida aquí, que no me conoce nadie y nadie sabe quién soy. Bueno, pues me relacioné con la televisión de Hong Kong. Era agosto, mucho calor. Los realizadores ingleses dejaban Hong Kong, que habían dos. ¿Eran solo dos? Dos realizadores ingleses. Y entonces, pues me contrataron. Y hacía diariamente un programa de cocina de tres horas, con una señora, en este caso tú, china, que preparaba en chino varios platos. Vale, muy guapa. Perdóname que voy a echar las setas mientras continúas con esto, porque me gusta demasiado. Ah, pues era muy divertido, imagínate, realizar en chino. Yo no sabía nada de lo que decía, ni entendía. ¡Oh, no! Ya me ha hecho algo, ya me ha hecho algo. Yo tenía una cámara como esa que debe estar con los dos, una cámara con la señora en plano medio para cuando hablara, y otra cámara con el cacharro este. Vas a ver, mira. Pero lo que estaban haciendo tú no sabías absolutamente nada. Ah, yo ni idea, yo ni idea. Yo, yo cortaba. Cuando cortaba algo, pues veía el cuchillo cortando, cuando destapaba la olla, veía lo que había dentro, y cuando la señora miraba a cámara, pues hacía que la cámara pinchase para ver a la señora como... Estas setas... Sí. Es que tú eres micólogo. ¿Soy qué? Micólogo. Micólogo, tucólogo, tucólogo, tucólogo... Micólogo. O sea, la ciencia que trata del estudio. Ah, no, no. Últimamente no soy nada micólogo. ¿No? No. ¿Y por qué no te matriculas? Tiene futuro. Sí, tiene un futuro extraordinario. Consiste en coger una cestita, un palo con un pincho, una gorra, por si acaso hace demasiado sol, y irse al campo. A por el hongo. A por el hongo. O la seta. O la seta, vale. Sí. ¿Y estas qué son? Estas se llaman pleurotus ostreatus. Repite, por favor. Pleurotus ostreatus. ¿Estás segura? Sí, completamente segura. Tú sabes que el Vaticano ya autoriza a oficiar en castellano, ¿no? Bueno, pero es que yo no lo sé traducir, porque verás... Pero tú vas al mercado y pides un pleurotus ostreatus y se carcajean de aquí al Perú. Por supuesto, Chicho, pero ahí quería yo llegar. ¿Pero qué pides en el mercado? Verás, estas son de mercado. Sí. Porque si vamos a recoger setas, tenemos que ser micólogos y haber dado clase en el botánico de... Vamos, de donde sea. Por ejemplo, el botánico de Madrid, el botánico de Barcelona. Sí. Unas clases especiales que hay en Valladolid, otras en Vigo. Pero entonces, si pides pleurotus ostreatus, nadie te los va a dar. No, porque se van a reír mucho. Exacto. Pero en cambio en el mercado dices, esta seta cultivada, que no es el champiñón, sino la de cardo. Setas de cardo. ¿Y por qué me dices setas de cardo? Porque no son setas de cardo. Son pleurotus, son micatus. Sí. Bueno, sigamos hablando. ¿Ya se está rehogando bien? Está muy bien rehogada. ¿Y ahora? ¿La china hacía lo mismo? Sí, pero en chino. Bueno, ¿y qué te parece que como esto es un plato de pleurotus ostreatus o seta de mercado, llamada más bien seta de cardo y cultivada, entonces como esto va, las hemos dejado enteras, para que se viera bien su forma, va añadido con unas gambas. Echemos ya las gambas. ¡Qué buenas son! ¡Qué buenas! Nus gamberons. Nus gamberons. ¿Crees que como las gambas estaban muy frías, subamos el fuego? Sí, la que cocina eres tú, yo soy el que aprende. Espérate que no me queme, porque eso me voy a no quemarme lo primero que queme. No, pues te perdóname el guantecillo con las hoquitas. Eh, voilà, con las servilletas, se le meten chos. Ay, que me estoy quemando, va. Muy bien. Bueno, pues entonces, como ya hemos echado las gambas, vamos a poner un poquitín de sal primero y dejar que suden, mientras tú me explicas cómo terminó toda esa historia tan siniestra, que a mí me parece siniestra, puesto que no sabías, chino, de la señora china que te hacía un programa de cinco horas de cocina. ¿Qué hacía? Ah, a mí me, déjate de las cosas que hacía o dejaba de hacer la señora china y vayamos a lo que estamos haciendo nosotros. Sí. ¿Tú no crees que a las setas le faltan algunos ingredientes? Sí, por ejemplo, perejil. Ah, pues sí, el perejil. ¿Lo está pidiendo? Un poquitín de eneldo. Eneldo. Lo está pidiendo. Sí. Y fíjate, una cosa curiosa, dos gotitas de perno. ¿De perno? Hoy le encantará porque lo está pidiendo. Mmm, qué aroma, ¿eh? Yo creo que ya están las pedrosas. Antes me ha pasado una cosa que no te lo puedo ni explicar. ¿Qué programa tan raro? Por Dios, Chicho. Yo he visto algo que no tenía... Pues no sé lo que habrás visto, pero estas setas tienen un aroma estupendo. Sí, están muy bien. ¿Vamos a probarlas? Bueno, pues probémoslas. Sí, tú primero. Yo primero. Vamos a ver, este trocito. Yo primero, yo primero invito a todo el equipo a probarlas. Por favor, Miguel, Álvaro, Belén, hija mía, ven aquí. Pilar también, ven, acércate. Acércate y probad estas... Qué buena cara tienen, ¿eh? Ah, que sí. Os doy bastante para que alcance para todos. Y por favor, Belén, encárgate tú de repartirlo. Probadlas, veréis que bueno. Vosotros, los cámaras, queridos compañeros, los de sonido, los eléctricos, también probadlos, los... ¿cómo se llaman? Pleurotus ostreatus. Los Pleurotus ostreatus, que tienen algo especial, algo muy especial. Al principio de este programa decía Elena, que iban a suceder cosas extrañas y desagradables. Y no, no es así. Lo que ocurre es que el equipo, y sobre todo el guionista, mi amigo Álvaro León de Petre, pues quiso meter algunas bromas, digamos, terroríficas. En las cocinas no sucede nada desagradable. Al contrario, yo creo que la cocina es uno de los lugares más gratos de la casa. En las cocinas no hay más cabezas que las de los ajos. No hay murciélagos ni vampiros que vuelan, ni manos misteriosas que aparecen y desaparecen. Lo único peligroso en las cocinas suele ser, a veces, lo que se cocina en ellas, lo que se da a probar y sus tristes consecuencias. ¡Qué magnífico equipo tenías, Elena! Sí, sus consecuencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!